Leo, bienvenido a tu lectura para esta semana de SaludaJ. Estás en mi canal J.Tarot. Recuerda suscribirte, activar la campana y en los comentarios dejarme tu nombre para de esa manera tenerte presente antes de realizar las meditaciones para estas lecturas. Al final de esta lectura tendré una pregunta interactiva, así es que te invito a quedarte conmigo hasta el final donde responderé sí o no a esa pregunta que tengas en estos momentos y tú escoges la respuesta ya que te daré opción A y opción B. Veamos. Para esta semana tienes plenitud y en el amor tienes hacer el esfuerzo. Esta va a ser una semana muy linda para ti, mi guerrero de Leo. Es una semana en la cual finalmente sientes que todo el esfuerzo y todo el trabajo que has estado realizando llega a una culminación. Es una etapa de felicidad y tranquilidad. Dice que es una etapa también en la cual te llega un despertar emocional y te llega una iluminación que has estado esperando. Se abren oportunidades laborales especialmente si tienen que ver con la ayuda a otras personas o también con la naturaleza. Presta la atención a estas señales. Puedes conseguir trabajo en un parque de recreación o en un zoológico. También puedes estar consiguiendo algún tipo de trabajo en algún parque recreativo, algún parque de deportes. También puedes estar recibiendo una información muy importante con respecto a una aplicación que hiciste a una beca. Dicen mis guías que esto de la beca va a salir a tu favor y que recibas esa notificación esta semana. Puedes estar culminando estudios, iniciando estudios universitarios mayores, maestrías, posgrados. Todo eso está activado para ti durante esta semana. Pasas un examen que has estado esperando pasar. Dicen que un examen que tenga que ver con una licencia de conducir esta semana también te va a llegar esa oportunidad de pasarlo y te dan esa licencia, ese documento que has estado esperando. Trámites de papeles también se van a dar muy bien para tu vida. Con respecto al amor, mis guerreros de Leo me indican mis cartas a través de mis guías de que es un momento en el cual tienes que hacer el esfuerzo. Necesitas dar ese paso. No puedes quedarte en el temor ni quedarte en el sufrimiento ni pensar de que no mereces el amor. Sal de esa película de terror con respecto a tus emociones y sentimientos para que veas entonces cómo todo cambia a tu favor. Si mis guías que el amor verdadero vale la pena esperarlo. Que no te conformes porque esta semana puedes estar recibiendo ofertas de personas que realmente no son lo que tú has soñado o has esperado. Y que puede que por un momento de debilidad te metas en una relación que al final no va a valer la pena para ti. Puede que incluso ya estés en una etapa similar a lo que te estoy describiendo en estos momentos. Así que si te identificas con esto es recomendable de que no permitas involucrarte más con alguien que sabes que no vas a tener un futuro más adelante. Veamos cuál es el día de la suerte para ti. Mi guerrero de Leo, el día cargado de energías positivas. Es el día domingo. El día domingo está cargado de energías positivas para ti para que recibas buenas noticias, para que tomes decisiones importantes en tu vida. Ese día préstele mucha atención. Si juegas a la lotería vamos a sacar los números para ti. Pero antes veamos cuáles son los números para el casino si te gusta jugar al azar. Tienes el 8 rojo o el 80 rojo y tienes el 08 negro o el 80 negro. Muy bien. Y para la lotería para ti los números son el 3, el 3, el 9 y el 6. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Mientras yo le doy las vueltas a las cartas y las barajeo para hacer la pregunta interactiva, ve pensando en esa pregunta exclusiva para ti, mi guerrero de Leo, de sí o no. Suscríbete, activa la campana y déjame en los comentarios tu nombre para de esa manera tenerte presente cuando estoy haciendo las meditaciones antes de iniciar las lecturas. Si quieres una consulta en línea, una consulta privada conmigo, www.jtarot7.com Toda la información está en mi descripción para que tengas esta gran oportunidad y me permitas guiarte en la vida. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Muchas gracias mi guerrero de Leo, soy J y te decreto luz y progreso.